Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Como sabemos, recientemente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ante una orden ejecutiva decidió liberar de trabas legales a más de 5 millones de residentes, fundamentalmente hispanos, para que puedan regular su estatus migratorio de los Estados Unidos. Esto provocó una reacción adversa muy fuerte de parte de la oposición republicana y recientemente un juez federal de Texas suspendió de manera provisional los efectos jurídicos de esta decisión ejecutiva del presidente Barack Obama. Para discutir sobre esta realidad y las repercusiones que puede tener el alcance de esta decisión judicial, nos acompaña en nuestro estudio Michelle Chinchilla, analista internacional, que le damos la bienvenida. Muchas gracias Ricardo por la invitación. También desde Estados Unidos, director ejecutivo de la Casa Merlian, Gustavo Torres, a quien saludamos. Muchísimas gracias por la invitación. Y desde Guatemala, Alejandra Gordillo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Atención del Migrante Conamigua. Saludes. Salud, desde Guatemala. Gustavo, quisiera empezar contigo. ¿Cuál es el alcance efectivo de la decisión que acaba de tomar o que recientemente tomó el juez federal de Texas con relación a la decisión del presidente Barack Obama? Bueno, básicamente la suspensión temporal del decreto migratorio por parte del presidente Obama explica que las personas que estaban listas el día de hoy, aquí tenemos en nuestras oficinas cientos de personas en este momento que estaban listas para calificar y para solicitar este nuevo estatus migratorio, definitivamente está suspendido temporalmente. definitivamente tenemos que esperar la apelación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para asegurarnos que en las cortes de apelaciones podamos ganar esta victoria. Quiero aclarar una cosa que es bien importante. Nosotros sabíamos lo que se venía, sencillamente porque este juez es un juez de Texas antimigrante, históricamente ha tomado decisiones bien antimigrantes en contra de nuestra comunidad latina, en contra de la comunidad inmigrante, y los republicanos de 26 estados que estuvieron en contra de la decisión del presidente seleccionaron a este juez porque sabían que era un juez que es antimigrante, que es un juez que iba a atacar la decisión del presidente Obama. Así pues de que no fue sorpresa para nosotros, pero de todas maneras es una situación bien difícil para nuestra comunidad porque ahorita nos toca esperar hasta que la Corte de Apelaciones tome una decisión favorable y el programa continúe. Alejandra Gordillo, ¿qué tanto afecta esto a ciudadanos guatemaltecos en condición ilegal en Estados Unidos? Pues nosotros creemos que inicialmente nosotros habíamos mencionado que a pesar de que la orden ejecutiva no daba ningún estatuto legal, pues daba un alivio en el sentido de que hemos visto que, por ejemplo, los ciudadanos han tenido acceso a las licencias de conducir y que los permisos de trabajo, que para nosotros es vital, para los con nacionales y para cualquier centroamericano o migrante que esté en Estados Unidos, y obviamente se retrasa ese proceso en el cual siempre existe el temor, ¿verdad?, de, por ejemplo, si vive usted un estado que no puede accesar a licencia, porque actualmente solo hay unos estados en los que se puede contar con licencia, y definitivamente se está en espera, ¿verdad?, la zozobra de qué es lo que va a pasar en cuanto a que nosotros sí creemos de que la orden ejecutiva es constitucional y que fue una argucia política y que sucede en muchos casos. La semana pasada recién se dio un fallo de la gobernadora de King's, Arizona, donde estaba solicitando que no se le otorgara el derecho de licencia a los DREAMers, y pues la semana pasada también le fue negado ese recurso. Entonces vemos que es histórico que cada vez que se plantea algo en algún estado, pues existe un sector opositor. Lo que sí realmente es decepcionante es que 26 estados apoyan el tema de la orden ejecutiva, el tema de que el presidente se dio en sus facultades, ¿verdad?, y de que tuvo injerencia en el tema migratorio, pero creemos que no va a haber problema porque el presidente tiene la facultad de establecer prioridades, en este caso prioridades de deportación, y mucho tiempo ya lleva alrededor de tres años de que la corte de inmigraciones no deporta a papás de ciudadanos o menores ciudadanos o residentes que no tienen antecedentes penales por la primacía que tiene el derecho menor y el no separación de familias. O sea, las cortes de inmigración de Estados Unidos llevan ya años no deportando a padres de familia, o sea, que prácticamente la orden ejecutiva viene a generalizar o visibilizar algo que en cortes ya ocurre y que ya existe jurisprudencia. O sea, que en este sentido nosotros confiamos que no se revierta la orden ejecutiva y que solo sea, como de costumbre, un factor de instrumento político. Muy bien. Michelle, evidentemente más allá de las consideraciones jurídicas, este es un aspecto que fracciona a la sociedad norteamericana. Sí, por supuesto, la fracción, especialmente porque hay un contexto electoral, ¿verdad?, de cara al 2016, los republicanos no en vano de los 26 gobernadores que pusieron la demanda o estados, 24 de ellos son republicanos y dos demócratas, ¿verdad? Entonces hay un pulso interno que divide realmente la fracción conservadora de Estados Unidos, ¿verdad?, que es la que representan los republicanos, versus una parte demócrata que es más diversa, más inclusiva y que entendió que una de las claves de las últimas dos elecciones, de Barack Obama fue gracias al apoyo o a la inclusión que se le dieron a las minorías, en este caso la sociedad latinoamericana, la sociedad afro-norteamericana. Entonces, en ese aspecto hay gente que todavía cree que recibir migrantes o legalizar migrantes va a generar un peligro para la seguridad nacional porque existe el tabú o la etiqueta de que migrante es sinónimo de delincuente, cuando en realidad no es así. Hay muchas familias migrantes que lo que buscan es una mejor calidad de vida. Gente que ha vivido muchos años en Estados Unidos y que ya resulta prácticamente imposible devolverlos a sus países. Exactamente. De hecho, estas dos iniciativas ejecutivas, que una es para darle una extensión al programa que empezó en el 2012, la idea era incluir a los padres de esa generación joven que llegó de los cinco años en Estados Unidos y que para adelante o que llegó hace cinco años, que es gente que no tiene una identidad legal pero que tiene una identidad nacional de Estados Unidos pero que son latinos y no han podido legalizarse. Entonces, de por medio están sus familias como sus padres, sus hermanos o sus hijos que no han podido de alguna forma legalizarse correctamente. Alejandro Gordillo, ¿qué tanto intimida o no a los migrantes que atiende, por ejemplo, tu organización, esta decisión del juez de Texas? Pues nosotros somos una institución de gobierno, ¿verdad? Una de las primeras que hay en Centroamérica, que es un consejo nacional instituido por casi siete instituciones de gobierno entre la cancillería, ministerios y nosotros que recae la representación legal. Pues nosotros estamos confiados, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha vinculación con la comunidad migrante y los temas migratorios legales y pues nosotros creemos que hay suficientes argumentos legales para no darle un revés a la orden ejecutiva porque creemos que la orden está en ley. Sin embargo, sí estamos conscientes que dentro de la comunidad sí existen las zozobras y sobre todo, ¿verdad? Que si se retrasa el trámite, ¿cuánto va a durar? Ese es el verdadero temor que nosotros tenemos porque el gobierno Barack Obama pues ya va a finalizar y si llega pues a entrar un nuevo gobierno pues difícilmente se va a seguir con este tema ahora siendo una orden ejecutiva va a durar mientras esté el presidente si el otro presidente pues no decide pues derogarlo entonces el verdadero temor es cuánto se va a tardar en establecer el fallo de la apelación pero que nosotros sí creemos que existen los argumentos suficientes legales para que la orden ejecutiva entre en vigente. Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos dentro de un momento para seguir analizando otros aspectos de esta controversial decisión del juez de Texas.